Iniciaron las campañas electorales en nueve estados, también para la Cámara de Diputados y la Ciudad de México. Pasaron muchas, muchas cosas entre drones y canciones. Aquí les vamos a platicar de todo. Se dieron a conocer videos de personas vacunadas con jeringas vacías. ¿Qué pasó y qué debemos tomar en cuenta? En un momento más, aquí se los decimos. Es Cuanto Con Poncho Puntual y Juan Padeleo Un podcast de Político MX La política explicada Yo soy Alfonso Basilio Poncho Puntual, iniciando este podcast de lunes-martes. Muy contento, muy electoral. Y junto a mí está Juan Pablo de Leo. Juanpa, ¿cómo estás? Muy electoral. ¿Cómo estás, Poncho? ¿Todo bien? ¿Y tú? Todo muy bien. Ahora sí que ya arrancaron las campañas. Ya. Ya arrancó la spotiza. ¿La qué? La spotiza. Dicen los panistas, peristas, perredistas. Nos chingaron, Lupita. Está citando, ¿eh? No está haciéndole, pero. Nos chingaron, nos chingaron, Lupita. Ese es un spot bien interesante. Está bueno. Sí, si pueden veanlo. Digo, seguro se les va a cruzar todo el tiempo, pero. Es un spot que hizo el PAN. Sí. Y lo hizo para la Alianza. Ajá. En el que se ven a, pues, una pareja como de campesinos, ¿no? Tomando un autobús. Así es. Y dice que van a llegar la chingada. Ajá. Para quien no sepa, la chingada es el rancho de Andrés Manuel López Obrador. Finca, siempre le dice. La finca, la chingada. Entonces se supone que dicen, van todos emocionados, ¿no? Allá. Y cuando llegan está todo desierto y está todo hecho pedazos. Y dice, nos chingaron, Lupita. Nos chingaron. Claro. Oye, ¿se pueden decir groserías en los spots? Sí. Pues sí. Porque hay muchos, ¿no? Desde hace como, no sé, cuatro, cinco, seis años empezaron con que jugaban con las malas palabras. Mira, la verdad es que a profundidad no conozco tanto la ley electoral. Sé que de repente la CEGOV sí puede ahí hacer un llamamiento como para de, oye, no seas tan lepero. Pero este sí lo aceptaron y se lo subieron. Sí, sí, sí. Cuando menos la autoridad electoral. No tanto CEGOV, que no se mete hasta que ya se está transmitiendo. Exacto. Pero no lo sé. O sea, digo, también ya no estamos tan bien. Sí, ya en las épocas estas de que decías o una marca o una grosería y te llegaba la multa, la verdad es que ya no, ¿no? No. Esos tiempos ya pasaron. No, ya no. Bueno, este, digo, la gente que está en tele nos dirá, pero según yo ya está más relajado el asunto porque, porque pues la propia sociedad ya tiene un lenguaje muy distinto. No tan propio si lo queremos ver así. Exacto. Se han relajado las reglas en ese sentido. Y yo diría pues más, más, más apegado a lo real, porque así es como la gente habla. Somos léperos. Pues sí, y así, y así aquí en China, ¿eh? O sea, digamos, obviamente si estás en una cena con embajadores no vas a ser léper, aunque conozco a algunos, este, que sí. Y te estaría bueno buscar si México es de los países más léperos del mundo o no. Yo pensaría que sí. Sí, yo también. No sé quién haya hecho ese estudio, pero... Bueno, y el mismo, te voy a decir, o sea, el mismo laberinto de la soledad de... Claro, de Octavio Paz. ...multipremiado, este, Octavio Paz, habla acerca del verbo chingar con todas sus implicaciones y lo que eso significa para, para la cultura mexicana, ¿no? Justamente en esa descripción que le dan el premio Nobel por ella. Que es parte de la cultura. Exacto. O sea, digamos, y que también hay toda una visión de que es, digamos que tampoco es sorpresa para nadie, pero que es una, o sea, es un reflejo vocal, ¿no? Muy machista, porque chingar, finalmente en una acepción, tiene que ver con abusar de alguien, ¿no? Claro, claro. Sexualmente. Pero bueno. Con este poder, sí, claro. No, no, pero sí, o sea, con este poder del hombre sobre la mujer en ese, este, no lo quiero decir, aunque está bien dicho, pero, pero, pues sí, ¿no? Sí. Forzar a alguien, ¿no? Sí, o forzar la entrada, pues. Pues sí, sí, la penetración. Es lo que no quiere decir, pero es que es, o sea, es lo que es. It is what it is. Sí. ¿No? ¿Qué te pareció el arranque de campañas de tus queridos partidos políticos? Queridos, nada, pero, pues, muy pendiente. Y también una felicitación al equipo de Político MX, antes de dar mi opinión, que la verdad es que estuvieron al pie del cañón. Protagonistas en Twitter, papá. Todo el mundo nos estaba leyendo, y vaya que sí, porque yo estuve ahí, este, apagando algunos fueguillos, este. Están delicadas, nuestra querida clase política. Sí, que no sé, no, no, si el pelito se les ve mal, ahí andan quedados, pero bueno. No, la verdad es que lo hicieron muy bien, no solo el equipo que estuvo a cargo este fin de semana, sino todo el trabajo que han hecho, y que lo pueden ver, por favor, véanlo, en los hilos de Twitter que armó Jorge y las compañeras de redes, que está muy completo. Si quieren saber de candidatos, si quieren saber, este, digamos, quién está y de qué se trata cada uno de los estados en juego, tenemos todo para que se enteren y tomen. Y claramente está la central electoral, sin gracias a politico.mx, entran ahí a la sección de central electoral 2021, y está esa información ya en página web y no desplegada, digamos, en redes sociales. De acuerdo, ahora, ya doy mi opinión, ¿no? La verdad es que fue un inicio como, y ya de repente empieza a sonar como periodista medio viejo, ¿no? Anticlimático. Pues nada nuevo bajo el sol. Exacto. Pero, pero la verdad es que, a ver, partidos políticos, y yo sé que ya tenemos ahí varios amigos, pero, ¿por qué inician a las 12 con un minuto? O sea, es que esta cosa como de, no vamos a perder nada de tiempo, porque las campañas duran dos meses, ¿quién les va a hacer caso a las 12 con un minuto? Todos los ciudadanos que trabajan y están cansados, de sábado para domingo, terminaron de ver Godzilla contra Kong, o algo así. Buenísima, buenísima. Y se fueron a dormir, nadie está esperando de verdad, así como, ni los militantes, vamos a esperar el primer minuto para ver el mensaje del candidato para, y menos si no te apoyan, y no, tampoco lo estás buscando al otro día, ¿no? Sí, no, completamente de acuerdo. Entonces, y pues digo, la verdad es que ahí nosotros lo estuvimos siguiendo un poco, pero, pero la verdad es que, o sea, pues digamos, creo que hay cosas muy destacables, digamos, el tema de COVID en algunos lados se cuidó mucho y en otros no se cuidó nada, tampoco es queja. Que eso también fue parte de lo original o no, que pudieron haber tenido justamente los partidos políticos, ¿no? Pancho Pelayo lo hizo ahí con coches, este, en Baja California Sur, algunos sí les valió gorro y metieron ahí ya 500 mil. Exacto. Otros como Margarita en un parque. El parque Lincoln. En el parque Lincoln, vacío completamente. Pues todos estaban desde las terracitas, ¿no? Vacío. Bueno, este, pero a ver, sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo, nada nuevo bajo el sol, este, me parece que es, es un reflejo de la baja credibilidad que la clase política tiene en nuestro país en estos momentos, que la partidocracia simple y sencillamente no termina de entender cómo llegar al electorado, cómo apelar a cada uno de esos demográficos, y esta será una campaña en su mayor parte local, ¿no? Y leí el fin de semana que alguien en algún momento en Estados Unidos decían, bueno, toda política es local, ¿no? Para empezar. O sea, sí. Y va a ser, va a ser esta una elección muy local, muy de tierra, muy de, de, de presidencias municipales, este, de cabildos, ¿no? Y, y, y tienes toda la razón, y justo también leía al buen Panch Parra, un saludo, este, este fin de semana, que él también sabe bastante de elecciones. Él le sabe, lo sabe. Y ojalá te veamos pronto, Panch, pero él decía un poco en tono de burla, decía, es que me da risa que muchos políticos están intentando ahorita hacer política y campañas desde lo local a través de Twitter. No es así. No. No es de, no, pues ya viene por las carnitas del estómago. Claro, claro. No es por ahí. Es comunitario, es reiterativo, y, 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 y tú no puedes pretender justamente crear esas redes sociales a lo magno y a lo nacional. Cuando, pues sí, te puede retuitear a alguien y puedes tener un influencer que diga, mira, sí, los tacos, pero esos, esos, esos son movimientos y cambios superficiales. Si quieres verdaderamente afectar el cambio desde abajo, cambiar la percepción de las personas, cambiar la intención de voto de las personas, es a nivel comunitario, es entre, a ras de tierra, con estas redes realmente fuertes y fortalecidas, para que efectivamente si tu vecino cambia de opinión, tu vecino o tu familiar te puede ayudar a cambiar de opinión. No es porque viste que Laisha Wilkins o Chumel Torres pusieron un tuit, o sea, eso lo ves, te entra por un oído y te sale por el otro. O el candidato hizo un recorrido ahí en el kiosco, ¿no? Pero, pues, eso, digo nada más con el video, nos sirve de mucho. Y lo hemos visto mucho, sobre todo en nuestras encuestas de Paul SMX y lo sabes bien, Poncho, pero es, el descrédito que tienen los partidos políticos es brutal. Y son todos. Y me parece que, si quieres es más, ahorita podemos ver cómo arrancan los candidatos. Incluso Morena comienza, digamos, en un declive, no comienza en su momento más fuerte como lo vimos en el mes de noviembre, diciembre, que parecían imparables. De acuerdo. Eso se ha reducido de manera importante. Que no implica que no vayan a perder el poder, porque todo parece indicar que en Cámara de Diputados y en la mayor parte de los gubernaturas las van a ganar. De acuerdo. Pero no es una elección que seduzcan, no es una elección que esté generando mucho ruido ante la población. Luego estaba viendo lo que pasó hoy con Alfredo Adame, que ahorita si quieres nos platicas. Nada del audio. Pero, o sea, ves las noticias. A ver, Alfredo Adame, una. Onésimo Cepeda, otro. Nacho Peregrín, el hermano de Belinda, otro. Lady Tacos de Canasta, otro. Arturo Carmona, otro. Y estoy leyendo la primera portada plana de Político MX, que somos un medio serio. Este, pero a eso se ha reducido la política. Y tú y yo aquí lo hemos dicho muchas veces. Estamos de acuerdo en que la política representa a todos. Y si eres cantante, actor, actriz, comedia, está bien, le puedes entrar. Pero ver sobre lo que se está moviendo la elección y no sé si sea cierto lo de Alfredo Adame o no, que justamente le filtraron un audio, ¿no? Pues sí, un supuesto audio en donde, digamos, quien habla, que se lo atribuyen a él. Y que sí parece ser él. Y que sí parece ser él, la verdad. Pues habla de cómo se repartirían la lona de la campaña. Que también pasa, no se hagan candidatos, quienes ya fueron candidatos, que tienen sus casotas, ¿no? Decían, me dan 40 millones y de esos 40 millones me puedo chingar 25. Y eso es lo que a veces pasa. De viva voz a mí me lo han contado, no de Alfredo Adame, de otras personas. Pero es que es como funciona la política, al final de cuentas, ¿no? Digo, tenemos muchas veces esta idea, este sentido idealista y romántico de la política, ¿no? Y de la gente y de las... La verdad, o sea, si te metes a las entrañas, la verdad es que no es así. Y te vas a elodar. Y va por esta parte, ¿no? Pues sí, porque a ver, o sea, la lógica, que está mal, ¿eh? No lo estamos justificando, estamos describiendo. Pues es, si vas en, vamos a decir, tercer lugar, cuarto lugar. A veces pasa incluso con el segundo, ¿eh? Dices, pues a ver, o sea, pues de aquí a acá, de aquí a la elección, la neta es que no me va a dar para subir. ¿Para qué le gasto? Pues mejor eso lo reinvertimos para seguir mi carrera política o para... Hacer negocio y ya retirarte de la política. Y eso es lo que pasa. Y de pronto entonces te pones a pensar y dices, bueno, ¿por qué tanta gente, tantos artistas y gente famosa en esta elección le decidieron entrar? Pues ahí tienes una de las claves. Y no es que todos sean así. No, no, no. No es que esto sea una práctica generalizada en todos los partidos y en todos los niveles. Pero, pues de pronto los partidos políticos estarían pagando para que esas figuras les den algún tipo de legitimidad para que al final del día esto solo se trate acerca de dinero. Y creo que parte de, y no es una discusión en la que acabo de entrar otra vez, pero parte de esta idea de eliminar al INE es decir, a ver, cuánto nos, viendo lo que está ocurriendo, ¿no? Cuánto nos cuesta, cuánto le dan los partidos políticos y la cantidad de dinero público que tienen los partidos políticos para que a final de cuentas estemos en una campaña como la que estamos el día de hoy. Con el hermano Evelinda, con Onésimo Cepeda, con Alfredo Adame, con Arturo Carmona, con los luchadores, que con, este, no sé, puede encontrar infinidad de notas de eso ahorita aquí en la portada de político y es. Es igual. Es ofensivo. Pero además, o sea, vamos a dejar, órale, ¿no? Que cualquiera de los nombres que acabas de mencionar que están en su derecho, pero que estuvieran dando alguna propuesta distinta, este, que dijeras, bueno, este, iba a decir una grosera, pero, ¿qué mensaje trae? Que de verdad está tratando de hacer una política distinta en esta elección y no voy a citar a ninguno de los que mencionaste, pero ustedes saben, ya los he comentado, yo vivo en Edomex, ¿no? Entonces, veía un espectacular ahora, que salí el domingo, este, y una de las propuestas en el espectacular era, agárrense, era, reordenamiento municipal con consenso ciudadano, la tuve que leer tres veces para darle sentido. Y tú, con cara de, ¿what? Esa era propuesta, ¿eh? O sea, era como agua para todos, este, no sé qué, reordenamiento municipal con consenso, y es como, no, no. O sea, la gente, más de la mitad de la gente no entiende eso, no puede ser que una de tus propuestas sea eso, probablemente tiene mucho sentido, pero no, 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 no conecta con nadie, ¿no? No, 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 no le terminan de entender, a ver, esta alianza del PRI-PAN-PRD, digo, estaremos por ver en dos meses a ver qué es lo que ocurre con ellos, pero de entrada, es una alianza histórica. Sí. En la que no han sabido hacer lo mínimo que es comunicar su alianza, que es decir, bueno, está bien, puedes hacer una campaña en contra, pero ni siquiera se están, ni siquiera se están aventando en contra del presidente, o sea, el presidente ni lo nombran, el tema es morena. Exacto. Entonces, estás contra el presidente, pero tu mensaje no es contra el presidente, pero entonces te mantienes en estos mensajes de, este, morena lo está haciendo mal, y nosotros somos diferentes, y, 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 pues sí, el inicio de las campañas fue una, una decepción, este, pegó mucho la PRI-Señal, eso sí. O sea, sí, estuvo divertido, pero justo yo me quedé pensando, y, 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 y de verdad, eh, este, o sea, hubiera estado padre que ese, ese, esos drones los hubieran hecho en conjunto con la alianza, y entonces hubieran puesto más pros, y entonces hubieran puesto como a los fundadores del partido, una cosa así. Y no, y no, y no, y no lo hacen, o sea, el pan jaló por su lado, el perrón jaló por su lado, el PRI jaló por su lado. O sea, imagina qué bonito hubiera sido, ¿no? Así ponía a Manuel, ah, no, Manuel Clotier, ya no. Fue una gran idea, eh, esa del PRI. O sea, estuvo padre, estuvo padre, hasta ahí lo dejaría. Este, pero sí, no, eh, digo, a ver, fue, ha sido un inicio de campañas completamente anticlimático. Sí. Eh, entiendo que no es una elección nacional, que es una elección estatal y local en, en, en muchos sentidos, eh, pero pues bueno, ya se les va el banderazo de salida, ya arrancaron los caballos, eh, revisen en Poll of Polls, de Polls.mx, cómo van, rápidamente, eh, en baja, en Baja Sur están empatados, las alianzas, en Baja Norte está arriba Morena, eh, en Chihuahua está arriba Maru Campos, en Coahuila va arriba, no, Coahuila no va, Colima, perdón, Morena, Morena, en Nuevo León están empatados prácticamente Clara Luz y Adrián de la Garza, eh, en Campeche va arriba Morena, sí, en Tlaxcala va arriba Morena, sí, en Zacatecas va arriba Morena, sí, en Guerrero va arriba Morena, sí, en Querétaro va arriba el PAN, sí, Mauricio Curi, en San Luis Potosí va arriba la Alianza, PAN PRI PRD. Yo diría empate verde, pero. Empate con el verde. Eh, en Campeche ya dijimos va arriba Morena, eh, Tlaxcala, Morena, eh, y pues ya, ¿no? Creo que ya, por ahí nos falta alguno, pero, o sea, está, 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 en unos estados va a estar bien movido y bien intenso, en otros no tanto. En ocho o nueve está arriba Morena, y en cinco o seis está arriba la Alianza. Exacto. Hay que ver. Pues ahí está, vamos a estar hablando de esto todos los días por los próximos dos meses, así es que todavía hay mucho que decir. Pero les vamos a mostrar lo más divertido y lo que valga mucho la pena. Siempre. Oye, vacunaste a tus señores padres. O sea, yo no, pero, pero, pero llevé a mi madre a vacunar en Tlaxcala. Qué bueno, en serio que qué bueno. Y me dio mucho gusto y estoy muy agradecido. Sabes que nos da mucho gusto aquí, este, por ti y por tus queridos padres. Muchas gracias. Pero, pero tú me decías, ¿no? O sea, me decías, oye, pues es que fíjate que los videos que sacaron el fin de semana, pues sí hay medio que me dio un miedito que, que no les fueran a hacer, este, que, que no fueran a hacer lacras y, y que hicieran como que les inyectan, pero que no les inyectan, ¿no? Pues sí, salieron estos videos, uno con jeringa vacía, otro que como que metían la jeringa y la sacaban luego, luego, pero no ponían el líquido, ¿no? Y, y dejen ustedes mi experiencia, que definitivamente este comentario viene de, de eso que, que viví con mi madre el domingo, que afortunadamente todo bien. Pero, pero una de las cosas que me quedé pensando, y sobre todo como periodista, es que todo el efecto que se hizo en redes sociales, muy justificado, porque sobre todo el IMSS, sí salió a aceptar que la enfermera fue retirada en el primer video, este, y que efectivamente no había inyectado a, a, a la, al señor, me parece que era un señor el del primer video, eh, es que comienza a haber una duda generalizada de todo el proceso de vacunación. Y aunque ustedes saben, y si no, pues escuchan todos los podcasts anteriores, yo no soy un defensor de la 4T, sí trato de ser muy neutral. Y lo que creo es que... En privado sí lo es. No, tampoco. O sea, Tolini, no, ya no me escribas, por favor. Fernández Moroña, ya no. No insistas, ya no. Este, no, no, a ver, este, a mí lo que me parece peligroso es que si haya un sentimiento generalizado de duda, cuando, desde mi perspectiva, analizando los videos, analizando la situación, no me parece que esto sea una orden superior sistemática de vamos a ahorrar vacunas, este, engañando a las personas mayores. No, yo te, yo te diría que de duda no, y estoy de acuerdo contigo, pero sí, como tú lo viviste, de alerta. De cuidado. De cuidado y alerta, que no está de más, porque finalmente no nos hagamos, en México, eh, la cultura es, en muchos sentidos, corrupta. Es ventajosa, es gandalla, ¿no? La, la, la cultura del cangrejismo, como por ahí le dicen. Y entonces, yo estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, a ver, el sistema, el plan nacional de vacunación ha sido terrible, muchas deficiencias y tal, lo que tú quieras. De algo que sí estamos seguros, sin ser defensor de las 4T, como tú dices, es, sí me parece que el presidente, a través del ejército, ha sido muy claro en, en, en que tiene que ser, o sea, más allá de que sea un proceso deficiente, debe de ser un proceso limpio y, y sin ventajas para nadie, ¿no? Y que se tienen que entregar. Exacto. Las vacunas. Exacto, exacto. Sin privilegios, como dices. Y de pronto, entonces, ahí lo que, lo que gana muchas veces es esta cultura, este, más individual de decir, oye, a lo mejor esta señora que se le dio en el video a esta enfermera, que no le puso la vacuna, pues se la iba a llevar a su casa y a vacunar a su, no sé, a un familiar, no sé, o sea, es especulación. Pero el caso es que estoy completamente de acuerdo contigo en dos cosas. Uno, generar alerta, no creo que genere descrédito. No, no. Y, y dos, que dentro de todo lo que hay que reclamar al gobierno, si hay algo que ha hecho bien Andrés Manuel en ese sentido, ha sido que los casos de funcionarios que se han vacunado son mínimos, o sea, en comparación con los escándalos de otros países, exacto, y la eficiencia de que, como tú dices, hay pocas vacunas y es un despapalle, sí, pero esas que están ahí, que se, que sí se pongan a la gente que se tienen que poner. Entonces, vacúnense, por favor, ¿no? Eh... ¿Cómo te fue? ¿Dónde se las pusiste tú? ¿Qué te tocó? La Nepantla, un cosco. ¿Buena organización o no? Ya para el domingo, porque a mi padre le tocó que yo no estuve el miércoles, me parece, y ahí sí fue un despapalle, pero ya para el domingo fue el jueves. El domingo avanzó rápido, había todavía mucha gente, pero avanzó rápido y muy eficiente. ¿Te bajaste el coche o no? No, es que yo, bueno, ya vas a hacer toda mi estrategia, pero es que mi... No, o sea, había formas de no bajarte el coche, pues. Sí, no, 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 no era necesario bajarse del coche. ¿Pero hay gente que sí se tuvo que bajar? Pues más bien como para tomar el video y así. Ah, ya. Sí, o sea, pero para vacunarse, no, es exclusivamente en auto. Ya. No, y así, pues era como... Y te dan tu cartilla de vacunación. En donde viene la fecha, donde sí me llamó la atención es que no ponen el folio de la vacuna, aunque hay un espacio para ponerlo. ¿Y te dan la estampita de la vacuna o algo o no? Nada, no, nada más apuntan tu nombre, la fecha, este... AstraZeneca. Ajá, AstraZeneca. Y ya, ¿no? Entonces, este... Pues solo les digo eso y les decimos eso. O sea, todo el cuidado del mundo son nuestros padres, abuelos, son nuestra gente, por supuesto. Este, pero vacunémonos y vacunemos a nuestra gente, que eso es lo más importante. Sin duda, qué buena noticia, entre todos. Así es. Pues listo, ya nos tenemos que ir. Ya nos pasamos muchísimo tiempo. Nos chingaron, Lupita, nos chingaron. Dices, es así como 18 minutos ahí con tu historia. Este, agradecemos a ustedes que nos escuchan. También en Portugal, que por alguna razón que no entendemos... Nos escribe César y nos dice, oigan, no entiendo por qué, pero les va bien en Portugal. Y estamos en el top 200 de podcast de Portugal. Entonces, yo ya me bajé el bolingo y entonces voy a empezar a aprender portugués. Obrigado. Obrigado. Obrigados. Obrigados. Exacto. Entonces, pues gracias México, gracias Portugal. Se ríen mucho, pero es real. Ciudadanos del mundo. Ciudadanos del mundo que nos están escuchando. Gracias, por supuesto, a todo el equipo de Político MX que se rifan hasta en Portugal. Lo hacen muy bien. A la directora editorial Nayeli Lozano, a ti César García, muchas gracias, obrigado. Gracias, Cesare. A ti, Juan Pablo de Leo, muchas gracias. Obrigado. Yo soy Alfonso Basilio, polcho puntual, hasta luego. Juan Pablo de Leo, escuanto. Te faltó el descuanto. Ah, sí, escuanto, escuanto. Es cuanto. Con Poncho Puntual y Juan Padeleo. Un podcast de Político MX. La Política Explicada. La Política Explicada.